No sabías que están ahí, pero viven en tu memoria, en La Mera Mera, Gruperas de Colección. En las redes sociales, también somos La Mera Mera. Twitter e Instagram, arroba la grupera ocho nueve tres. Facebook, La Grupera, La Mera Mera. Tras dos años de espera, vamos a disfrutar de las fiestas de mayo. Este veintiocho de abril, acude al centro expositor y disfruta de la presencia de Galilea Montijo y los Mazca Brothers a las diecisiete treinta horas. Y en el Teatro del Pueblo, a Mark Anthony. Te esperamos con toda la familia y forma parte de la gran inauguración de nuestra tradicional feria. Disfruta de los mejores eventos del veintiocho al quince de mayo. ¡Que reviva la Feria de Puebla! Llegó la colchomanía de Atlas del Descanso con precios más bajos. Compruébalo tú mismo. Despierta de buen humor con colchón Leonardo de Príncipe Individual desde cuatro mil ciento noventa y nueve pesos. Meses sin intereses, envío sin costo y entrega inmediata. Válido el veintiocho de abril. Aplican restricciones. Descansa en Atlas. Ven por los consentidos, Chedrago y de los niños. Te bonificamos cien pesos en monedero por cada quinientos pesos de compra en toda la juguetería. Más seis meses sin intereses con bancos participantes. Exclusivo tienda física. Del veintiocho de abril al doce mayo. En tu tienda y siempre en línea, en Chedrago y si cuesta menos. Aprovecha y paga a plazos el amigo kit que quieras con tu tarjeta amigo fácil. Adquiérelo a doce meses y elige entre la amplia gama de equipos disponibles que tenemos para ti. Con un enganche desde el diez por ciento. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en triple W punto telcel punto com. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Tomar leche nunca fue tan nutritivo. Ahora tus desayunos son más divertidos con Sani, producto lácteo combinado que llena tu día de energía. Rico en vitaminas y hierro que aportan el equilibrio nutricional que tu cuerpo necesita. Sani, salud y energía para todo tu día. Pruébala ya. Bueno. Papá, estoy en la escuela sin dinero para comer algo. ¿Me mandas un spin de cien pesos? Ándale, hija, te lo mando. Ya me llegó. Voy a Oxxo y a los tacos. Obtén tu tarjeta en Oxxo y baja la aplicación para hacer envíos o recibir pagos. Spin by Oxxo, tan fácil como suena. Para mayor información, consulta nuestra página de internet www.spinbyoxxo.com.mx con por pago SAP y DCB, es una sociedad que opera el amparo de la disposición octava transitoria de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Este es el momento de actualizarte con Dell. Ve a Coppel o entra a coppel.com y conoce las laptops Inspiron de Dell con Intel Pentium o Intel Core i3. Aprovecha que tienen Office 365 preinstalado y el gran desempeño de Windows 11. Haz tuyos estos increíbles equipos que Dell y Coppel tienen para ti. Mejora tu vida, Coppel. Aquí tenemos a los máximos exponentes de la acordeón con las nortechulas de la grupera. Martes y jueves, doce de la noche, por la mera mera, la grupera ochenta y nueve punto tres. Agradecemos la participación y entusiasmo en la jornada nacional electoral del pasado veintidós de abril. Celebramos la excelente respuesta. El noventa y dos por ciento de los afiliados al STIR cumplió con su derecho a ejercer el voto. Todo el éxito a Ricardo Acedo Samaniego, secretario general, y al comité nacional, electos para el periodo dos mil veintidós dos mil veintiocho. De forma responsable y en unidad, los trabajadores de la industria de la radio, televisión, y telecomunicaciones, cumplimos así con la ley laboral. STIRT, sindicato de vanguardia. La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Barlet, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia, del pasado, y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD, impulsamos una reforma eléctrica de futuro, con energías renovables, precios más baratos, y cuidado del medio ambiente. TRD. La grupera domina el territorio desde la calle, a control remoto. Vamos aflojándole la cinta al cassette. Aquí arrancamos con pura rola de época. Gruperas de colección. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente de la grupera ochenta y nueve punto tres? Estamos totalmente en vivo también a través de pasión ciento cuatro punto tres. Hoy Silvia nada la atraviesa y me da muchísimo gusto compartir el micrófono en esta tardecita con la mismísima Anet Camela. ¿Cómo estás Anet? Así es Silvia, yo estoy súper feliz por estar aquí compartiendo también micrófono contigo y por supuesto. C'est mí. C'est 조금 de tréte. C'estapt curt, c'est macho. ¡Suscríbete!